Música Activistas, soñadores y políticos latinos dicen que hoy más que nunca es importante hablar sobre las contribuciones de la comunidad inmigrante al país como una clara defensa ante las políticas implementadas por la actual administración federal en materia de inmigración. El voto latino y temas de salud entre la comunidad hispana también fueron temas de importancia hoy en el Congresional Hispanic Caucus 2017. La revocación del programa DACA que beneficia a más de 800 mil jóvenes soñadores fue el tema más destacado del foro sobre inmigración de la conferencia del Congresional Hispanic Caucus Institute. Tuve la oportunidad de terminar la escuela cuando todavía estaba DACA, entonces aunque te digan que no, sigue. Para el congresista Luis Gutiérrez, tanto sus compañeros demócratas como los republicanos tienen la responsabilidad de lograr que una legislación que proteja de manera permanente a los soñadores sea aprobada y dice que es necesario hacerlo antes de que se acabe el año. O hay Navidad, hay regalo, hay alegría, hay familia para todos, incluyendo 800 mil visas, ¿verdad? O cerramos el gobierno. Por otra parte se habló de la importancia de contar a los latinos en el censo para así asegurar fondos y garantizar el desarrollo de comunidades minoritarias. Estamos hablando del censo, es donde se aproporciona el número de personas que viven en los Estados Unidos. La comunidad latina por lo regular no es contada completamente y hay recursos tanto como poder en el Congreso, como recursos para la comunidad, es que no van a llegar a la comunidad porque no nos van a contar. Y en materia de salud mental, los latinos somos más propensos a desarrollar enfermedades debido al estrés que estamos experimentando por temas relacionados con el trabajo. Los latinos en Estados Unidos padecemos mucho estrés, vivimos en comunidades pobres, la calidad del aire es mala, la calidad del agua es mala y vemos muchas familias que tienen que tener más de un trabajo y eso desarrolla un estrés crónico. Y la congresista Grace Napolitano agrega que la población hispana no busca ayuda cuando se trata de problemas de salud mental. El estigma es muchas veces el machismo, mi familia no, todo está bien, no reconociendo que hay muchas cosas que afectan a nuestra familia y hay que enfrentarlas y hay que aceptar que si necesitan ayuda, buscar ayuda. Mañana serán galardonados importantes miembros de la comunidad latina artística y del mundo empresarial durante la gala de cierre del Congressional Hispanic Caucus 2017. Les traeremos los pormenores de esta gran celebración. Buenas noches, familia. Gracias. 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 Gracias.